Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Un minuto, por favor. Perfecto, el ciclo de estudio por aquí viene. Perfecto. Muy bien, súper helado. Buenas noches, Samuel. Mauricio Pérez. Profesor, estoy haciendo solo exámenes test municipalidad, haciendo 20 diarios. ¡Guau! Como usted me indicó, tengo examen el lunes. Llevo un 97%. Mauricio, te doy firmado que te va a ir bien. Te va a ir súper, súper bien. Así que síganos más este fin de semana para que le vaya, para que también adquiera seguridad. Un consejo también para el teórico, para todos ustedes. Fíjense que en nuestra escuela, en práctica test, cuando las personas fallan el teórico, cuando uno les pregunta, de repente hay personas que tienen sobre el 90% y fallan en el teórico de igual manera. Y cuando uno les pregunta por qué fallaron, si habían preguntas que eran desconocidas para ellos o cosas así, las personas nos cuentan que nos dicen no. No, que las preguntas eran, pero eran justamente las que habían estudiado. Pero como tenían dudas, hicieron todo el examen y cuando terminaron, antes de ya enviar el examen, se devolvieron a cambiar respuestas. Y le ha pasado a muchas personas. Siempre la persona que se devuelve a cambiar respuestas, yo todavía no conozco una persona que me diga que le ha resultado esa técnica. Porque generalmente el que se devuelve a cambiar las respuestas, falla. Así que mejor marcar con seguridad a la primera, pensar bien, leer bien comprensivamente y por supuesto contestar con seguridad. Pero el de volverse a cambiar respuestas, yo todavía no conozco a alguna persona que le haya resultado. ¿Ok? Así que eso. Buenas noches, Lady Rosa Pérez Calama. También en Calama se frío. Carina, sí, eso me ocurre tal cual. A mí me ocurre. Sí, así es. Así que no se devuelvan a cambiar respuestas. Siempre contestar con seguridad a la primera. Muy bien. Buenas noches. Por acá tengo iPhone de... Por acá tengo iPhone de Carolina. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. Marjorie Gallegos desde Coquimbo. Buenas noches, Marjorie. iPhone de Carolina. Profe, comenzaron hace rato. No, recién estamos saludando. Jamie dice, si es verdad, yo revisé y cambié dos hoy en mi prueba. Y justamente las que cambié, las que cambié estaban buenas y las cambié para mal. Justamente, Jamie. Gracias por tu... Justamente confirmaste justamente lo que yo estaba comentando. Así que, a contestar a la primera con seguridad. Muy bien. Para todos y todas, aquí está el ciclo de estudio. Como ustedes ya saben, el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días se estudia un capítulo del libro del conductor. Hoy día, ya estamos finalizando el ciclo. Nos encontramos en la sesión número 10. La sesión número 10 no trata de un capítulo del libro del conductor, sino que trata sobre la pauta del examen práctico. ¿Qué te van a evaluar cuando te subas al vehículo? Eso es súper importante. Fíjese que uno, no solamente subirse y conducir. Hay muchos detalles que tú te tienes que fijar para que te vaya bien. Y justamente de esos detalles vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Les recuerdo a todos y a todas. Realicen muchos test. Muchos, muchos test. Traten de llegar sobre el 90%. Lean el libro. Un capítulo al día. Es muy bueno. Y, por supuesto, participen de las clases. Ahí está el método que nosotros les sugerimos a todos nuestros alumnos. Muy bien. Mauricio Pérez dice, ¿Aprobaste? ¿Yemi? Sí, aprobó Yemi. Alfa Killer. Hola, profe. Gracias por todo. Hoy pasé mi licencia clase B. Hoy. Muchas gracias, profesora. Alfa Killer. Te vi en varias sesiones. Así que, muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de Practicates. Por supuesto que nos sentimos muy orgullosos de ti. Así que, mucho éxito. Que te vaya muy bien. Y, por supuesto, nuevamente, muchas felicitaciones. Marjorie Gallegos. Profes, mi primer día. ¿Puedo ver las clases anteriores? Fíjate que no están todas grabadas, Marjorie, porque ya hay algunas que fueron desapareciendo por el tiempo. Pero hay varias sesiones grabadas que puedes ver en tu cuenta Premium. Pero también quiero informarles a todos que desde el día lunes comenzamos desde la sesión número uno nuevamente. Así que, los que se han perdido sesiones anteriores, como tú, Marjorie, te puedes conectar desde el día lunes y volvemos a estudiar el libro del conductor desde la sesión número uno en adelante. Muy bien. Así que, vamos a comenzar. iPhone. Por acá me dice el problema más grave, profe. A veces las preguntas son mal formuladas. Sí, exactamente concuerdo contigo. Hay preguntas que están muy mal redactadas. Y, justamente, ese es uno de los cambios que viene en el examen teórico. Hay preguntas, se van a corregir la redacción de algunas preguntas. Y eso es muy positivo, como les decía el otro día, para ustedes. Así que, muy bien. Buena, Alfa. Te dice Jacqueline. Felicidades. Y colocan palabras de expresiones que no son comunes. Claramente que sí. Concuerdo contigo. Felicitaciones. Qué alegría. Yo también soy nueva. Es perfecto, Jessica. Entonces, desde el lunes te espero desde la sesión número uno. Bárbara Leighton. El martes 16. Hay clases. Es feriado. Gracias. No, Bárbara. Cuando los días feriados no hacemos clases en vivo. Pero sí, durante la semana, cuando hay dos capítulos que son muy cortitos, los juntamos los dos en una clase. Así que, obviamente, no se van a perder tampoco ningún capítulo. Muy bien. Así que, obviamente, vamos a ajustar el ciclo para que no se pierda ningún capítulo. El lunes sí hay clases. El martes 16 no hay. Muy bien. Perfecto. Comencemos, entonces. ¿Dónde encontramos esta pauta? A lo mejor a algunos de ustedes, a varios de ustedes, a lo mejor todavía les falta harto para dar el examen práctico. Pero cuando les toque dar el examen práctico, tienen que saber que en nuestra plataforma ustedes pueden volver a revisarla. Y se van a dar cuenta que está lo mismo que vamos a estudiar el día de hoy. Nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí bajamos y bajamos. Y vamos donde dice bonus examen práctico. Todo lo que necesitas saber para superar tu examen práctico. Y ponemos examen práctico. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Vamos a ver punto por punto qué es aquello que te van a evaluar. Una vez realizados todos los trámites previos y aprobados los exámenes psicotécnicos, médico y teórico, es posible rendir el examen práctico. La dirección de tránsito de cada municipalidad determina un circuito, el cual debe ser realizado en compañía de un evaluador municipal. Generalmente cuando las personas están dentro de una escuela de conductores, hay en el mismo curso, hay unas sesiones que te van a enseñar la ruta del examen. Si la persona no está en una escuela de conductores, puede ir a la dirección de tránsito de su municipio y solicitar que le digan cuál es la ruta para que la pueda practicar. ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen práctico? Se clasifican como faltas leves, graves y reprobatorias. Por ejemplo, en esta pirámide vemos cómo una persona podría reprobar un examen. Si comete una falta reprobatoria, reprueba el examen. Si comete dos faltas graves, reprueba el examen. Si comete una falta grave y cinco leves, reprueba el examen. Si comete diez faltas leves, reprueba el examen. ¿Muy bien? Perfecto. Un minuto, por favor. Acá. Buenas noches, Claire. Perfecto, ahí sí. Vamos a ver qué elementos componen la ficha del examen práctico. Vamos a ver. El primer ítem que te van a evaluar se llama comprobaciones previas. A ver, aquí hay una, antes de continuar, me dice, Cleber, profesora, me dice, un mudo, ¿puede sacar una licencia de conducir? Yo tengo un familiar. Mira, todo depende, en este caso, de un médico. En este caso, un médico puede extender un certificado si es que la persona tiene las capacidades para conducir. Pero a él le van a pedir un certificado de un médico. Nosotros anteriormente tuvimos una persona en la escuela que tenía un nivel de sordera bastante avanzado. Usaba audífonos, pero el médico certificaba que la persona sí tenía las capacidades para la conducción y esa persona sí pudo sacar licencia. Muy bien, en este caso, tienes que verlo directamente con un especialista. Muy bien, vámonos con las comprobaciones previas. El objetivo es identificar y ajustar los elementos de seguridad para iniciar la conducción, evitando girar la llave cuando el vehículo ya está encendido o avanzar sin quitar el freno de estacionamiento. ¿Cuáles son las principales faltas? Por ejemplo, falta leve, dice documentos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, usted tiene que saber dónde están los documentos del vehículo y tiene que, y obviamente el vehículo tiene que tener sus documentos al día, ya que es probable que se los pidan. Falta leve, ajuste espejo y asiento. Cuando usted se suba al vehículo, ajuste el espejo y el asiento. Aunque ya lo tenga ajustado, trate de hacer el ejercicio, ¿verdad? Falta reprobatoria, sin cinturón, conductor y pasajero. En este caso, cuando usted ya ajustó el espejo y el asiento, se pone el cinturón de seguridad y no puede empezar la marcha hasta que el examinador municipal se ponga el cinturón. En este caso, es muy probable que el examinador no se ponga el cinturón para que tú se lo pidas. Muy bien. Falta leve, arranque con el motor en marcha. Cuando el motor ya está encendido, volver a girar la llave. Falta leve, no quitar el freno de estacionamiento. Falta leve, puertas mal cerradas. Falta leve, no identificar elementos de seguridad. Por ejemplo, acá dice claramente, no ponerse el cinturón de seguridad y no solicitárselo al evaluador es una falta reprobatoria por el cual el examen puede finalizar antes de comenzar la marcha. Muy bien. Ítem número 2, ingreso y salida de circulación. El objetivo es ingresar y salir de las vías de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve, no señalizar o hacerlo mal. En el caso que usted se vaya a poner en marcha y se vaya a integrar a la carretera, por supuesto que tiene que señalizar hacia el lado que usted va a salir. Falta grave, obstaculizar. ¿Qué significa eso? Es obstaculizar el tránsito de los otros conductores. Recuerde que los demás, los demás conductores en este caso tienen preferencia. Usted tiene que dejarlos pasar y esperar que se abra un espacio, una brecha segura para poder incorporarse a la circulación. Falta reprobatoria, generar riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que generar riesgo es poner en riesgo la vida de las personas, tanto la suya como la del examinador, como también las personas que están circulando por el entorno, como los peatones, los ciclistas, motociclistas, etc. Falta leve, no quitar señal. En este caso, cuando usted pone el intermitente para salir, a veces el intermitente vuelve solo, otras veces no, pero usted tiene que hacerlo volver de igual forma. Importante, generar riesgo al ingresar o salir de las vías es motivo de reprobación. Circulación normal. El objetivo es circular por las vías de forma prudente, respetando los límites de velocidad, distancias y a cada uno de los usuarios de las vías. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta reprobatoria, exceso de velocidad. Recuerde que si en algún momento usted circula por zona urbana, no puede circular a más de 50 kilómetros por hora. Falta grave, no respetar las distancias. Recuerde que tenemos que llevar una distancia prudente con el vehículo de adelante, por lo menos de 3 segundos. Falta grave, velocidad no prudente. Recuerde que circular a exceso de velocidad es reprobatorio, pero circular muy lento también lo es. Si usted va muerta de miedo circulando a 10 kilómetros por hora y no sube la velocidad porque tiene miedo, eso es una falta grave. Falta grave, mojar a peatones o ciclistas. Si usted ve un charco de agua, siempre baje la velocidad. Falta reprobatoria, manipular elementos distractores. Se habla principalmente de la manipulación del celular. Trate de apagarlo cuando usted va a empezar el examen. Ahora, los elementos distractores pueden ser otros también. Siempre se habla de la ropa, por ejemplo. Hay personas que andan con ropa muy incómoda o con zapatos muy incómodos que de alguna forma los distraen. Hay personas, siempre me acuerdo de una chica que nos contaba la historia que ahí andaba con un banano ajustado en la cintura y no se lo sacó. Entonces, cuando empezó a estar conduciendo, se empezó a acomodar el banano, que es este bolso, y finalmente, obviamente, eso fue una falta reprobatoria porque eso es una distracción. Falta leve retroceder donde está prohibido. En la ley de tránsito, el exceso de velocidad es una falta gravísima. En el examen teórico clase B, las preguntas respecto a velocidad son de doble puntaje. Y en el examen práctico de conducir, el exceso de velocidad es motivo de reprobación automática. Manipular elementos distractores en la conducción pone en riesgo la vida de las personas. Ítem número 4. Cambio de pista. Vamos a ver. Marjorie Gallegos, ¿a qué velocidad recomienda usted dar el examen, profe? Mira, depende mucho del lugar donde te tomen el examen, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acá en la municipalidad donde trabajamos nosotros, hay un tramo donde se circula en una zona que es súper poblada y que tiene una señalización que no puede conducir a más de 30 kilómetros por hora. Pero en un momento sale esa zona urbana, sale esa carretera. Y en ese momento ya no puede circular a más de 50 kilómetros por hora. Entonces, en este caso, lo ideal es no circular a más de 50 kilómetros por hora y estar atento a las señales que existan en el camino. Muy bien. Marjorie, es importante la lectura vial para saber a qué velocidad debes conducir. Totalmente de acuerdo, Jacqueline. Yo en el lugar creo que 50 es un pueblo. Claramente no puedes pasar los 50 kilómetros por hora. Julián, profe, ¿a qué se refiere con elementos de seguridad? ¿Yo debo decírselos o me pregunta? No, no te los va a preguntar, ¿ya? Tú tienes que identificar, en este caso, cuáles son los elementos de seguridad. Recuerda que existen elementos de seguridad pasiva y elementos de seguridad activa. Los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que me protegen frente a algún siniestro o alguna situación de emergencia. Y los elementos de seguridad activa son todos aquellos elementos que me permiten conducir de forma segura, ¿ok? Como, por ejemplo, el freno, la palanca de cambios, los neumáticos, todo aquello que me permite circular de forma segura. Muy bien. El asiento, el apoyacabezas, perfecto, claramente que sí. Cambio de pista. El objetivo es realizar cambios de pista de forma precavida, segura, sin generar ningún tipo de riesgo, al igual que el ingreso y salida de circulación. ¿Cuáles son las principales faltas? Si usted se va a cambiar de pista, recuerde, falta grave, obstaculizar. Usted no puede cambiarse de pista cuando haya bastante circulación. Recuerde que los demás tienen preferencia, no puede obstaculizar el tránsito de otro. Falta grave, no señalizar o hacerlo mal. Si me voy a cambiar de pista, por lo menos comienzo a señalizar con 30 metros de anticipación. Falta leve, no quitar señal, hacer volver el intermitente. Y falta reprobatoria, generar riesgo. Generar riesgo, el cambiar de pista, es causa de reprobación. Por ello, es importante recordar en todo momento seguir los tres pasos. Mirar los espejos, señalizar y ejecutar la manuja. Les recuerdo que generar riesgo habla principalmente de poner en riesgo la vida de las personas. Ítem número 5, virajes. Ah, siento, ojalá conocer. Yo pregunté por la ruta ya. Perfecto, Paola. Virajes. El objetivo es realizar maniobras de viraje de forma correcta. Es decir, mirando los espejos, señalizando y luego maniobrando sin obstaculizar ni generar riesgo. ¿Cuáles son las faltas? Falta leve, no señalizar o hacerlo mal. En este caso, si voy a efectuar un viraje, recuerde, 30 metros de anticipación debo poner el intermitente. Falta leve, no quitar señal. Falta leve, subir a la cuneta o solera. Ojo, que eso se puede convertir en algo reprobatorio si te subes a la cuneta o solera y generas riesgo a las personas. Falta grave, virarte de una pista permitida, por ejemplo, en doble fila. Y falta reprobatoria, genera riesgo, como ya dijimos. Importante, en cada maniobra de viraje es fundamental señalizar de forma correcta para informar a los otros usuarios de las vías y de esta forma evitar situaciones de riesgo. Item número 6, intersecciones. Hay que practicar estacionarse, dice Paola. Claramente que sí. Cuando lleguemos al estacionamiento vamos a hablar de aquello, Paola. Intersecciones. El objetivo es no bloquear el paso en cruces e intersecciones. Recuerde que la señal de cruce son estos cuadrados de color amarillo, ¿ok? Donde está al centro de un cruce, donde se ubican los semáforos que indican las diferentes direcciones que deben transitar los vehículos. Recuerden que nosotros nunca debemos quedar encima de un cruce. Muy bien. Entonces es una falta grave ingresar bloqueando cruce. No todas las áreas de cruce están señalizadas con las demarcaciones amarillas de no bloquear cruce. Por ello, recordar ingresar a cada cruce solo si hay espacio suficiente para continuar la conducción en la vía a continuación de la intersección. Item número 7, demarcaciones. El objetivo es identificar cada demarcación y cumplir con lo que se indica. ¿Cuáles son las faltas? Falta leve. No respetarlas. Recuerde que las demarcaciones son todas las líneas que están pintadas en el piso. Por lo tanto, por ejemplo, no puedo quedar detenida encima de un paso de cebra, ¿verdad? Y falta leve posición incorrecta. Al igual que toda información reglamentaria presente en las vías, las demarcaciones son tan importantes como las señales éticas. Item número 8, adelantamientos y sobrepasos. Cleber me pregunta, profesora, ¿cuándo das el examen práctico te darán el circuito por donde vas a conducir con el inspector? Cleber, es importante preparar el circuito anteriormente, ¿ya? En este caso, yo te sugiero que tú preguntes en la dirección de tránsito cuál es el circuito que a ti te corresponde. Las direcciones de tránsito tienen la obligación de decirles cuál es el circuito que les van a tomar. Muy bien, hay comunas que tienen dos o tres circuitos, pero uno tiene que saber más o menos por qué calles va a circular. ¿Ok? En este caso, cuando tú vas circulando, vas haciendo el práctico, el mismo examinador te va diciendo escuetamente, siga derecho, más adelante en la esquina donde está el pare, dobla a la derecha. El mismo te va a ir indicando, pero tenemos que saber y conocer anteriormente las calles y caminos por los cuales vas a circular. Muy bien. Alejandra Cuevas, yo pedí las rutas, son tres distintas. Muy bien, Alejandra. Cuando me fui a inscribir para el teórico. Excelente, Alejandra, súper bien. Hay que pedir las rutas, todas las direcciones de tránsito les tienen que entregar las rutas. ¿Ok? Pedir las rutas. ¿Dónde tengo que ir, profesora? Tienes que ir a la dirección de tránsito de la comuna que tú vas a rendir la prueba en el municipio. ¿Ya? En la dirección de tránsito, Cleber. Adelantamientos y sobrepasos. El objetivo es realizar maniobras de adelantamiento, sobrepaso, responsablemente, sin poner en riesgo la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales faltas? Primero, falta grave, paso peatonal, cruce no regulado. No puedo hacer un adelantamiento en un paso peatonal o en un cruce. Falta grave, riesgo en sentido contrario, cuando voy efectuando el adelantamiento. Y falta grave, en zonas no permitidas. Por ejemplo, cuando hay línea continua, no podemos generar un adelantamiento. En adelantamientos o sobrepasos, todas las faltas son consideradas graves, pues pueden poner en riesgo la vida de las personas. Muy bien. En este caso, hay muchas personas que me han preguntado si es necesario hacer un adelantamiento en el examen. A veces, bueno, es una maniobra que, de alguna forma, tenemos que hacerla con mucha seguridad. Hay personas que les toca y hay personas que no les toca. ¿Ya? Hay personas que, durante el examen, no les toca realizar ningún adelantamiento. Pero hay otras personas que sí les puede tocar. Por ejemplo, ¿en qué situaciones? Imagínate, tú vas circulando en zona urbana y justo el vehículo que va delante tuyo va con un desperfecto mecánico y va con las luces de advertencia de peligro y va avisando que va mal. ¿Ok? En este caso, tú no te puedes mantener toda la ruta detrás de ese vehículo. ¿Tienes que adelantarlo o tienes que sobrepasarlo? Muy bien. En este caso, recuerden siempre el límite máximo de velocidad. Si usted ya va a 50 kilómetros por hora, no puede efectuar un adelantamiento. Porque si lo hace, va a subir la velocidad y eso va a ser reprobatorio. ¿Ok? Por lo tanto, recuerden siempre ese detalle. Buena pregunta. Si raspas el práctico, pero aprueba el teórico, ¿puede repetir el examen práctico? Sí, Oscar. Si raspas, me imagino que es si repruebas, ¿verdad? Si raspas es como si repruebas el práctico. Sí. Usted tiene 25. Si usted aprueba el teórico y después aprueba el psicotécnico y reprueba el práctico, claramente que tiene una segunda oportunidad, Oscar. ¿Ya? Marjorie Gallegos, profe, pero ese ejemplo de un auto que con falla adelante, pero tengo línea continua, ¿qué hago? No puede adelantar. Se tiene que mantener detrás de ese vehículo hasta que cambie la demarcación. Muy bien. En algún momento, Marjorie, la demarcación podría cambiar más adelante. En ese caso, ejecutas el adelantamiento. Pero mientras no cambie, no lo haga. ¿Ok? Exacto. Reprobar. Reprobar. Y si reprueba la segunda oportunidad. En el caso, si usted reprueba la segunda oportunidad del práctico, si usted reprueba el práctico por segunda vez, tiene que empezar todo el trámite de nuevo. ¿Ya? En este caso, usted va a tener que volver a dar el teórico, volver a dar el psicotécnico y volver a dar el práctico. Y ya, esa tercera oportunidad, podríamos decir, es como comenzar todo de nuevo, porque hay que volver a pagar la licencia, hay que volver a pedir la hora, y te van a, entre comillas, como que te van a castigar, por lo menos, te van a extender el tiempo para volver al municipio. ¿Ok? Que podría ser como mínimo un mes. Así que, ojalá no falle. Estacionamiento. El objetivo es realizar maniobras adecuadas de estacionamiento en lugares permitidos y respetando las distancias reglamentarias. ¿Cuáles son las principales faltas en el estacionamiento? Falta leve separación 30-60. Recuerden, 30 centímetros de la cuneta, 60 centímetros del vehículo que está delante y el vehículo que está atrás. El examinador, en este caso, no anda con una regla midiendo que esto sea exacto, pero sí nosotros tenemos que tener cierta conciencia de cuánto es esa medida, ¿verdad? Falta leve no poner freno de estacionamiento. Falta leve subir, forzar o golpear una cuneta o solera. En ese caso, esa persona no ha practicado lo suficiente y no está claro con las dimensiones de su vehículo. Muy bien. La maniobra de estacionarse es una maniobra que merece mucha práctica. ¿Ok? En este caso, usted tiene que practicar diferentes situaciones de estacionamiento, de punta, de forma trasera, en situaciones más ajustadas, en un estacionamiento donde hay mucho vehículo. Usted tiene que aprender a estacionarse y hacerlo con calma. No se desesperen. Efectivamente, no nos podemos demorar más de tres minutos, pero tres minutos para estacionarse, créame que es suficiente. ¿Ok? Falta grave bajar sin observar el tránsito. Cuando usted se estaciona, todavía no termina el examen, ya que usted se estacionó y el examinador le va a pedir que se baje del vehículo. Al momento de bajarse, tiene que tener mucho cuidado al abrir la puerta, ya que puede abrir la puerta y golpear a alguien. Y eso ya sería una falta grave. Falta grave en un lugar no permitido. Nosotros tenemos que saber dónde se puede y dónde no se puede. Generalmente, al finalizar los exámenes, los examinadores te piden estacionarte en lugares que están acomodados para estacionarse. ¿Ok? Pero, ojo, que también existen algunos examinadores que para pillar a las personas, a veces les piden estacionarse en lugares que no deben, para que las mismas personas les digan que ahí no se puede. Muy bien, yo siempre cuento la historia de la chica que un examinador le pidió que estacionarse frente a un grifo. Y ella le dijo que, ella fue y se estacionó frente al grifo. Y el examinador le dice, pero aquí no se puede estacionar. Y ella le dijo, pero es que usted me dijo que me estacionara. Y el examinador le dijo, sí, pero usted me debería haber dicho que aquí no se podía. ¿Ok? Así que mucho cuidado donde le pidan estacionarse. Muy bien. Atención con aquello. Demorar más de tres minutos es una falta grave. Falta leve no detener el motor al estacionarse. Falta leve no girar ruedas en vías inclinadas. Importante. Siempre, al igual que al conducir, mirar espejos y luego bajar del vehículo sin generar riesgos. De ahí tenemos, por supuesto, estacionar de forma paralela a la cuneta, 30 centímetros, dejando una distancia mínima de 60 centímetros respecto de los otros vehículos. De ahí está. Vámonos con el ítem número 10, manejo del vehículo. Un minuto. Vamos a contestar algunas preguntas. Marjorie me dice, profe, si no estoy realizando un curso en una escuela, ¿cómo puedo entender o practicar el psicotécnico? Fíjate, Marjorie, que las mismas escuelas prestan el servicio para las personas que no están en la escuela. Tienes que pagar un monto. Ya pregunta en cualquier escuela de conductores. Pregunta si te dejan practicar el psicotécnico. Efectivamente te van a cobrar la sesión. Pero generalmente las escuelas tienen ese servicio para las personas que no están en la escuela en ese momento. Así que pregunta, ¿ya? Bárbara Leito me dice, profe, ¿a algunos alumnos les va mal en la práctica? ¿Me refiero a estudiantes de práctica TES o solo suerte? No es suerte, Bárbara. Es mucha práctica. ¿Ya? Es mucha práctica. A ver, en la práctica, miren, no es porque yo trabaje en práctica TES, pero créanme que los instructores que nosotros tenemos en práctica TES son buenísimos, son súper buenos, son súper pacientes. Generalmente son chiquillos súper profesionales y que ayudan mucho a los alumnos. Nosotros generalmente no hemos tenido fallas en el examen práctico. Y si alguien ha fallado, ha sido por temas puntuales, ¿ya? Que, no sé, nos pasó una vez que una chica estaba tan nerviosa para dar el examen que era un tema de ansiedad que también ahí va el autocontrol, ¿ya? Que estaba tan nerviosa que empezó el examen y se le olvidó el cinturón. ¿Ya? Ya. Esas cosas pueden pasar. Pero yo puedo dar fe que en este caso nuestros instructores son súper, súper buenos. Así que, afortunadamente, tenemos gente bastante profesional en ese rubro. Lo más complicado es el teórico. Mario Origallegos. Puede ver videos de YouTube si no tengo una persona conocida que paga una escuela de conducir para poder practicar. Mira, Watson, qué bien. Profe, voy a tener que ir. Me voy a tener que ir. Buenas noches. Veré la clase que da grabada. Sí, claro que sí, Marcela. Gracias, profe. Entonces, mándeme uno. Sí, les recuerdo que desde agosto comenzamos con nuestras clases, con nuestros instructores a domicilio en la región metropolitana. Así que ven un día a Santiago, Bárbara, y tomas una clase con ellos. Tomas un día una sesión con ellos. Créeme que te van a ayudar bastante. Ya, manejo del vehículo. El objetivo es demostrar en todo momento conciencia de las dimensiones y fuerza del vehículo, además de control en las vías con diversas características y dominio adecuado del automóvil y sus funcionalidades. ¿Cuáles son las principales faltas? Acá tenemos una falta reprobatoria. Golpear el vehículo a alguien o a alguien. Golpear con el vehículo. En este caso, no se puede golpear nada. ¿Ok? En este caso, si usted ve, no sé, cualquier cosa que esté justo al medio de la calle, usted tiene que esquivar aquí. ¿Muy bien? Falta leve, marchas inadecuadas o neutro. No ocupan las marchas correctamente. Falta grave, confusión en pedales. Eso es gravísimo. Una persona no puede confundir el acelerador con el freno. Imposible, no se puede. Embraille accionador. Falta leve. El embraille, en este caso, se debe ocupar para pasar las marchas y para, por supuesto, para frenar. Uno no puede conducir todo el rato con el embraille presionado. Falta grave, soltar una o dos manos del volante. Solamente usted tiene que bajar una mano cuando va a cambiar de marcha y luego la mano vuelve a la posición del volante. Recuerde que la posición correcta se dice que es un cuarto para las tres o diez para las dos. Falta grave, circular en sentido contrario. Falta leve, usted tiene que saberse las calles. Usted tiene que saber la ruta del examen. Por eso es importante practicarla antes. Falta leve, conducir de forma brusca. En este caso, estas frenadas de golpe, evitarlas. Falta leve, detención del motor sin obstaculizar. Y falta grave, detención del motor obstaculizando. Fíjese la diferencia. En este caso, si a mí se me detiene el motor, por ejemplo, cuando me hice un party, cuando había un party, yo me detuve y se me detuvo el motor. Eché a andar el vehículo nuevamente y no pasó nada. No, nadie se dio cuenta. O sea, no me interpuse en el camino de nadie, por decirlo así. Pero, si se te detiene el motor mientras tú, por ejemplo, estás en un semáforo, ya, eso es obstaculizar el tránsito porque cuando da la luz verde y tú quieres avanzar y se te detiene el vehículo y se te detiene de nuevo, ok, ahí estamos obstaculizando el tránsito y eso es una falta grave. Falta leve, sin control en vías inclinadas. Importante, golpear a alguien o algo con el vehículo es motivo de reprobación automática, además de ser un gran riesgo. Antes de ir al ítem número 11, leemos sus comentarios. Paola me dice, profe, yo fui a un curso de una escuela práctica test en Castro, por favor, vamos para allá, vamos a tratar de ir a todos lados. Cleber, a mí me están enseñando desde cero, me va muy bien, estoy agradecido por las enseñanzas, muy bien, Cleber. Y para nada, bueno, he aprendido más con usted, linda. Qué bueno, pues, Paola, esa es la idea. Gracias, dice Bárbara, algún día. Créeme que sí, te esperamos, Bárbara. Paola, eso me cuesta, como yo tomo el manurio o volante, Paola. Watson, profe, parece el libro del nuevo conductor no tiene todas las señales, señales, señales éticas. Hay algunas que faltan, Watson, ya, pero en este caso, concéntrate en las que están en el libro del conductor, que es eso lo que te van a preguntar. Muy bien. iPhone de Carolina, profesora, si hay una caja de cartón en el medio de la pista que yo voy conduciendo y no puedo esquivarla porque a mi lado hay un vehículo, ¿qué debo hacer? Ahora, mira, pisarla, si uno toma la decisión de pisar la caja de cartón es bastante complejo porque adentro de esa caja de cartón no sabemos lo que hay, ¿ya? Y eso es un obstáculo, eso es un, eh, la verdad es que ahí tú no tienes que pisar la caja de cartón, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer? Justo al lado suyo hay un vehículo y usted no puede esquivar. Usted tiene que poner las luces de advertencia de peligro, pone las luces de advertencia, espera que se vaya el vehículo y luego usted esquiva esa caja. Muy bien, es lo correcto que usted tiene que hacer. Muy bien, perfecto. Ítem número 11. Me cuesta la dirección, dice Carolina. Karina, profe, una duda. Yo bajé el libro del nuevo conductor, pero el que está subrayado es lo mismo. Sí, es lo mismo, solamente que está subrayado. ¿No te aparece subrayado cuando lo bajas, Karina? ¿Eso te refiero? Muchas gracias, sí. Yo tomé un curso acá en Coquimbo y no aprendí nada en el teórico. Por eso me tomé el curso con ustedes y he aprendido mucho. Qué bueno, Janet. Sí. Ahí el, eh, Karina, déjame revisarlo, ¿ya? Justamente la otra vez alguien también me hizo el mismo comentario que tú. Ya voy a revisarlo para poder avisar, por supuesto, a la gente que trabaja en plataforma. A lo mejor se les pasó, ¿ya? No te preocupes, lo vamos a solucionar. Hay una pregunta, sí, sobre una caja que se cayó en un vehículo que va delante tuyo. ¿Qué debes hacer? A ver, Watson, necesito más desarrollo de la pregunta. Hay una pregunta sobre una caja que se cayó de un vehículo, ¿ya? Que va delante tuyo. ¿Qué debes hacer? Lo que tenemos que hacer es estar atentos, ¿ok? Porque la idea es que no pasar sobre esa caja. No sabemos lo que tiene esa caja, ¿ok? En este caso, lo ideal es tratar de esquivarla, ¿ok? Y, por supuesto, dar aviso que hay algo, que hay un obstáculo en carretera, ¿ya? Que es dar aviso. Marjorie, Janet, también soy de Coquimbo. Eso es llamar a carabineros. Esa es la respuesta. Gracias, Mauricio. Carina, lo consulto porque a medida que usted pasa la clase hay cosas que no salen como la plataforma. Ya. Esquivarla. No sale como la plataforma. Lo que pasa es que nosotros en la plataforma, Carina, nosotros tenemos un resumen del libro del conductor. No está textual, ¿ya? A lo mejor por eso también te está confundiendo, ¿ya? Ah, buenas noches, profe. Esta clase queda guardada, no me pude conectar. Sí, Jocelyn, queda grabada. No hay problema. Observación. El objetivo es mantener total atención a las condiciones del tránsito en todo momento durante la conducción. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve en observar el tránsito. Les recuerdo que todos los conductores tenemos que ocupar nuestra visión periférica en un ángulo de 180 grados y nuestra visión directa. Tiene que haber un complemento con ambos tipos de visión para saber también lo que está pasando en nuestro entorno y fijarme en lo que está pasando adelante. A pesar de que la falta de no observar el tránsito sea considerado leve, es una situación que puede provocar mucho riesgo para la vida de las personas. Ítem número 12, señales. El objetivo es respetar todas las señales del tránsito en todo momento durante la conducción, con especial énfasis en aquellas que no se respetarán o pongan en riesgo la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta reprobatoria, atención, pasarse un pari o una luz roja. Falta grave, pasarse o no respetar una señal se da el paso. Falta grave, señales de prohibición o restricción. Y reprobatorio, no obedecer a carabineros. Les recuerdo que las indicaciones de carabineros prevalecen sobre las señales del tránsito. El objetivo es llevar encendidas las luces reglamentarias desde media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran. ¿Cuáles son las faltas? Falta grave, no encender las luces. Importante, en ninguna parte se señala que sea ilegal circular con las luces bajas encendidas en otros periodos del día. Lo que quiere decir que nosotros siempre recomendamos cuando usted dé su examen, encienda las luces de igual manera, ya que no es ilegal que usted las encienda. Y recuerde que las luces, o sea, lo que dice el libro del conductor es también para ser visto por los otros conductores. Ítem número 14, preferencias. El objetivo es respetar el derecho preferencial de paso en cada situación que corresponde por normativa. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta grave, peatones, ciclistas y otros vehículos. No respetar sus espacios y sus lugares, en este caso de circulación. Importante, en un paso peatonal serán los peatones quienes siempre tendrán derecho preferente de paso. Ítem número 15, mandos del vehículo. Primero, ¿qué son los mandos? Los mandos del vehículo son todos aquellos implementos que yo como conductor comando para que el vehículo funcione y pueda andar. Como los pedales, la palanca de cambios, el volante, las luces, todo lo que yo activo para que el vehículo funcione. A eso se le llaman mandos, ¿ok? El objetivo es identificar los mandos del vehículo y utilizarlos de manera adecuada. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve, usar la bocina sin motivo en un lugar prohibido. Falta leve, no identificar los mandos. Les recuerdo que la bocina solamente se ocupa ante peligro inminente de accidentes de tránsito o para poder avisar cualquier situación de emergencia. Muy bien, en ese caso, ahí se ocupa la bocina. Muy bien, perfecto. Fíjense que ya acabamos de ver todos los ítems que te van a evaluar el día de tu examen práctico. Quiero contarles que en nuestra plataforma ustedes también van a encontrar lo siguiente. Tenemos un video explicativo, ya tenemos un video explicativo, justamente de la pauta que acabamos de revisar en este momento. Más abajo ustedes tienen la ficha de evaluación. Muchas personas las imprimen. La imprimen para poder estudiarla, para poder practicar. Es bastante útil, ya en este caso aquí están todos sus datos personales. Y más abajo aparecen comprobaciones previas. Aquí están todos los ítems que acabamos de estudiar el día de hoy. Comprobaciones previas. Dice documentos. El cuadrito que está en blanco es una falta, corresponde al tipo de falta. Entonces, en este caso documentos es una falta leve. Ajuste espejo y asiento, falta leve. Sin cinturón es una falta reprobatoria. Muy bien, entonces sí, aquí usted puede, por supuesto, repasar todo lo que acabamos de estudiar en esta oportunidad. Más abajo van a encontrar algunos circuitos municipales de examen práctico de la región metropolitana. Estamos en proceso de actualización. Ok, hay algunos que les falta actualización, pero es bueno que los revise. Ustedes pueden pinchar encima la comuna donde ustedes viven y, por supuesto, los va a dirigir hacia un sitio de YouTube para que ustedes puedan ver, en este caso, la ruta que corresponde. Muy bien. Perfecto. Antes de retirarnos, quiero comentarles lo siguiente. ¿Dónde puedo descargarlo, profe? Aquí mismo, Watson. En nuestra página tú puedes descargar la ficha de evaluación. Aquí mismo les recuerdo cómo llegamos a esta parte. Ya nos vamos a devolver atrás. Les recuerdo que ustedes, cuando van a la sección de temarios, aquí aparecen todos los temas del libro del conductor. Más abajo dice bonus examen práctico. Usted pone examen práctico y aquí aparece toda la clase que acabamos de estudiar el día de hoy. Al final van a encontrar, en este caso, el video, la ficha de evaluación que la pueden descargar, la pueden copiar y la pueden imprimir. Y, finalmente, las rutas o circuitos municipales. Muy bien. Vamos a ver lo último antes de retirarnos. Antes que se me vayan distancias. Un minuto, por favor. Perfecto. Maggiore me dice, ¿la práctica se puede dar en auto automático? Sí, se puede. Automático o mecánico. Atención, para despedirnos y finalizar este ciclo, quiero dejarles un mensaje súper importante. Recuerden que aprobar este examen no es suerte, ¿ok? Es su esfuerzo diario, son sus ganas de salir adelante, es no dejarte vencer por el miedo y ser constante. Tengan claro que esto es un desafío que todos ustedes han puesto en sus vidas en estos momentos. Y la idea es que puedan salir con éxito. No se rindan. Tengan claro que si fallan van a tener más oportunidades. Así que, harta fuerza, constancia, estudio. Esto no es suerte. Esto es estudio. Esto es constancia. Esto es dedicación. Va a ser un momento de sus vidas. Pero cuando tengan la licencia en sus manos, créanme que van a ser inmensamente felices porque se van a reconocer a ustedes mismos que tuvieron un gran logro, que tienen un gran logro en sus manos. Así que, muchas gracias por este día, por este ciclo de estudio. Las personas que me acompañaron todas estas dos semanas estudiando, nos vamos a volver a encontrar quizás con muchos desde el día lunes, que comenzamos nuevamente desde el ciclo, desde el capítulo número uno del libro del conductor. Así que, empecemos a estudiar de nuevo. Y los que quieran repetirse el ciclo, claramente están cordialmente invitados para seguir estudiando con todo el equipo de práctica test. Les recuerdo, a las 10 de la mañana está el profesor Anthony con videotest. A las 11 de la mañana el profe Anthony. También estamos haciendo la misma clase, el mismo capítulo. A las 6, 5 y media, 6. Recuerden los live con el profe Mati. Tenemos los live. Esta semana estuvimos en Instagram. La próxima semana estamos en TikTok. Y, por supuesto, nuestros podcasts que tienen mucho éxito. Así que, me despido. Que tengan un excelente y hermoso fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el día lunes. Así que, muchas gracias también. Muchas gracias por sus lindas palabras también. Muchas gracias por, también, por todo, por ser nuestros fieles alumnos. Al final, claramente ustedes hacen que práctica test, por supuesto, siga creciendo. Y esperamos llegar a regiones al mundo. Muy bien. Cariños para todos. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video